Prueba para las señoritas, parte 2 Hija, ¿qué significa eso? ¿Por qué te pasó la pita? Papá, no sé de qué estás hablando, ¿esto de qué se trata? Viste papá, yo te lo dije, a mi hermanita la perjudicaron Pero todavía no entiendo nada, ¿esto qué? Esto es algo que me enseñó mi abuela, y a todas las mujeres que la pita le pasa, dejaron de ser señorita Y es verdad papá, porque yo también he investigado en internet, y eso es cierto ¿Y ahora qué debo hacer? Les confieso que todo es verdad, o les digo que el dicho de mi abuela es falso Hoy me porto grosero con Mario, por esta razón Buenas, jefe, vengo a decirle algo Ay Mario, hoy no estoy para nadie, así que no me vengas a decir nada porque no te voy a dar plata Jefe, tranquilícese, yo no vengo a pedirle plata, yo vengo por otra cosa Mario, te digo que no moleste, es más, no te quiero ver, vete de aquí Te me acabas de perder algo muy importante que me regaló mi esposa Y la verdad lo apreciaba mucho y no estoy para nadie Jefe, lo que pasa es que usted no se deja hablar Yo estoy aquí es por esto Toma, esto le pertenece, y primero debe de escuchar antes de actuar Mario, ¿y dónde conseguiste eso? ¿Dónde estaba? Es que realmente es por esto la que estaba de mal genio Es que esto me lo regaló mi esposa y lo aprecio mucho Aquí lo jefe, lo entiendo Pero a la próxima tenga más cuidado porque fuera otra persona, yo se lo entregaría Nos vemos ¿Ustedes creen que hice mal en comportarme de esta manera con Mario? ¿Y creen que él hizo lo correcto a pesar de todo? Ella no sabe educar bien a su hija Mami, si puedes dar un poquito de pastilla Ay, Antonella, todo el tiempo tú pidiendo Mami, pero no, y póngala un poquitito, por favor No, 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 Antonella, es que es muy poquita, no alcanza para ti Chao, vete, vete Ay, Dios mío, llegó la hora de la merienda Mami, puedes compartir más tu manada conmigo Ay, Antonella, ya me tienes ostinada todo el tiempo No puedes ver que yo voy a comerme algo porque vienes y me pides Tú no entiendes que eso es mala educación Wilmary, pero ¿por qué le hablas así a la ninja? Si ya no te la están pidiendo de mala manera Esa no es razón para regañar Viste, seguro serés tú que tienes a la niña mal acostumbrada En cambio yo no quiero criar a mi hija así porque eso se ve todo en los niños Eso es de mala educación, está pidiendo tanto ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Me conseguí una chica interesada Chica, disculpa, ¿dónde queda el hotel Los Jardines? Ese hotel tan caro, ¿y tú por qué preguntas por ese hotel? Es que yo estoy hospedado ahí y me perdí ¿Hospedado tú ahí así como andas? No lo creo La señorita no me quiso ayudar porque pensaba que yo no tenía dinero Pero vean lo que sucedió después ¿Pero qué haces persiguiendome? Yo no te estoy persiguiendo, yo voy a entrar en mi carro ¿Y tú tienes carro? Sí, ¿por qué? Ay, yo te puedo acompañar al hotel y así me das un paseo en tu carro ¿Qué debo hacer con esta chica interesada? ¿Ustedes qué opinan? Oye papá, dime algo ¿Qué significa cuando le rasca uno la mano? Pues hija, yo creo que son dos cosas ¿Que te va a llegar plata o es que estás con parásito? ¿Alguno de las dos? Uy, parásito, hombre, qué asco Ojalá y sea plata porque eso es lo que necesito yo Bueno, por lo que veo te está rascando bastante Y por ahí escuché decir que cuando le pasa eso es cosa buena que le va a llegar ¿En serio papá? Bueno, entonces alístate porque nos vamos a volver millonarios Bueno, hija, yo me alisto Pero acuérdate que me tienes que pagar todos los años de crianza que te he dado, ¿oíste? ¿Y quién quita que sean abuelos y ya tú se estás haciendo falsas ilusiones? Más bien prepárenme un purgante porque yo lo que tengo que tener es una parasitera Tú definitivamente eres muy agayú Amor, amor ¿Qué pasó? ¿Cuál es el animal que come por la pata? ¿El animal que come por la pata? Sí, ¿cuál es el animal que come por la pata? El... Te ganas 100 dólares ¿Come por la pata? El... ¿Adivina? El tigre, ¿no? El animal El tigre, ¿el tigre come por la pata? No El no sé El pez, no sé Si saben la respuesta, déjenlo en los comentarios, los leo ¡Para esto me pediste que escogí el vestido de boda! Decía, mi amor, yo sí te amo y sí quiero casarme contigo Esto fue solo una aventura, te lo prometo, te lo juro, mi amor No, Lucas, tú ni siquiera sabes lo que te gusta Y lo que quieres, ¿sabes qué? Quédate mejor con tu amante Lucía, mi amor Lucía, no me hablas de esto, Lucía Estoy en tu casa con tu esposo Si quieres ver, llega ya mismo Se reencontraron y pasó esto Wilmary, eres tú, tanto tiempo sin verte Darwin, hola, veo que por fin regresaste Si, por fin pude volver y ese niño es tuyo, ¿te casaste? Si, si es mío, pero no, nunca me casé ¿En serio? No me digas qué Sí, sí es lo que estás pensando El hijo es tuyo Mi amor, qué bueno que contestas, necesito decirte algo urgente Yo también, mi amor, te tengo una noticia Me tengo que ir, mi amor, me voy del país ¿Qué? ¿Por qué? Es que le llevo mucho dinero a unos tipos, mi amor Entonces si no les pago me pueden hacer daño ¿Pero dónde irás? ¿Y me vas a dejar aquí? Pero mi amor, regresaré Te lo juro que regresaré Pero dime qué es lo que me tenías que decir No Nada importante Hermana, ¿pero para dónde vas? ¿Y esa que salió corriendo a nuestra hermana? No, ella no vino, ¿para qué la buscas? La estoy buscando para que me pague ¿Estás segura que esa no es ella? No, ya te dije que mi hermana no vino Bueno, la voy a esperar aquí para ver si no es ella No, esa no es ella Pero bueno, voy a dar un paseo, ya vengo Hermana, ¿qué pasó? ¿Ya se fue? No, dice que no se va a ir hasta que tú salgas Ay, sí, irá a quedar ahí porque yo ni loca salgo Ya te puedes subir en el carro, hermano, ya vengo Ok Ay, hermano, ¿conociste a mi novia que está allá atrás? Ay, sí, hermano, ya la conocí Ay, hola Ay, hola Gracias.